En las instalaciones de la unidad deportiva Acapulco se llevó a cabo la junta previa Copa Gobernador de Fútbol en el que destaca la participación de las Águilas Huagro, la Facultad de Turismo, la Facultad de Derecho y la Zona Sur. Hicimos la convocatoria, muchos equipos amateurs se asustaron por la premiación que va a haber. Quisieron participar pero vieron que vienen selecciones como la de Acapulco también que está incluida, la tercera división que es Avispones de Chilpancingo y Real Acapulco que son de la tercera ya no quisieron participar. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a tener un torneo de calidad, no de cantidad. Así mismo todos los equipos que quieran participar son bienvenidos ya que yo creo más en el roce, el trabajo futuro. Si ellos participan en ese torneo quizás les va a costar pasar a la otra ronda pero también van a tener un mejor roce y para un próximo torneo ellos van a venir mejor preparados. El viernes 10 de junio se llevará la inauguración en las canchas deportivas de los hermanos Campos. El torneo se jugará a eliminación directa y tendrá como sede cancha de los hermanos Aguirre, cancha de los hermanos Campos, Javi Torres, Amparo Torres. El trabajo que hemos venido realizando en esta materia del deporte con la UAGRO, con la Universidad Autónoma de Guerrero, que encabeza nuestro amigo el doctor Saldaña, el cual, decir, un impulsor del deporte y que las actividades que hoy venimos realizando las hacemos en conjunto. Tenemos una muy buena relación con el equipo de deportes de la UAGRO y que hoy no es una excepción de que los equipos de la UAGRO están ya inscritos en esta Copa Gobernador y que sobre todo vienen a coadyuvar al desarrollo y al trabajo que nosotros como gobierno del estado venimos realizando para promover el deporte del fútbol. Las inscripciones se cierran este jueves 9 de julio. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente UAGRO. Somos Orgullosamente UAGRO.